Viudas de protesta. Así se podría calificar a estas mujeres. Hace 14 días que sus esposos están sobre una chimenea de Bocamina II en Coronel, para manifestarse porque se sienten insatisfechos por la oferta que les hizo Endesa para erradicarlos del sector. Ni por teléfono pueden contactarse porque ya están descargados. Y hace seis días se sumaron dos mujeres en huelga de hambre. No están dispuestos a aceptar casas de 119 y quieren seguir peleando por lo que consideran justo. Nos sumaron dos compañeras a huelga de hambre. Ya llevan seis días a pura agua. Ya empieza la huelga seca. Ellas decidieron si ya hoy día no lo dan respuesta de una mesa, ya empieza mañana huelga seca. No están abrigados, ellos están desabrigados, ellos están pasando frío, están pasando hambre. Y ellos están mal psíquicamente y físicamente, están súper mal. Este martes los vecinos dejaron Coronel y llegaron hasta los tribunales de Concepción a manifestarse. Han presentado dos recursos de protección para que los ocho hombres de la chimenea sean alimentados. A pesar de eso, señalan que Endesa no ha cumplido lo determinado por el tribunal. Aunque la empresa se defiende y en estas imágenes se observa cómo se prepara el envío de alimentos, que se les entrega diariamente a las nueve de la mañana y a las siete de la tarde, las familias de la colonia lo consideran insuficiente. Nosotros hemos mantenido la alimentación de las ocho personas que están en la chimenea de la central Bocamina. Permanentemente se la alimenta dos veces en el día y eso se ha mantenido y se lo ha hecho a través del cuerpo de bomberos, quienes son los que diariamente hacen la entrega del alimento y los pueden certificar. Por ahora y debido a la protesta, Bocamina se encuentra funcionando de manera parcial. Las 172 familias de la colonia quieren irse, pero aceptarán dineros que consideren no se relacionan, con lo que significa abandonar uno de los barrios más antiguos de Coronel. Pedimos a la corte, por favor, que los fallos sean en favor de estas familias. Queremos que se haga justicia como chileno, como pobladora, que es la gente la que se tiene que estar yendo por culpa de esta mega empresa que está de vecinos de pared, el aumento de cáncer en Coronel, la matanza del borde costero y una sumatía de contaminación. Un conflicto que ya cumplió dos semanas, donde la tónica parece ser el orgullo de las partes, mientras el tiempo se hace eterno para quienes están sobre la chimenea y para las dos mujeres de la huelga de hambre.